Buenas noches Cuando uno llega a los 40 entonces empiezas ya a pensar, a reflexionar sobre cómo quieres llegar a la vejez Ya estás en ese momento, es pensar en esos asuntos y te das cuenta que los antioxidantes si los produce el organismo pero no son suficientes Por eso descubrí CIMAX que además nos ofrece este poderosísimo antioxidante hecho a base de cúrcuma, hojas de olivo, romero, semillas de uva Todo esto nos va a ayudar a combatir radicales libres, los culpables del envejecimiento, esos malvados y también a prevenir enfermedades como el Alzheimer Yo no les voy a decir que esto es mágico, que va a cambiar la vida de un día para otro Pero si ustedes son constantes como lo que vale la pena, si nosotros queremos resultados a largo plazo, esos son los que van a darnos frutos en verdad Si somos constantes, si lo tomamos con conciencia y primero pensamos en nuestra salud, nosotros vamos a observar cómo nuestro organismo se va transformando Ya CIMAX nos va a ayudar a fortalecer la memoria, la capacidad de atención, beneficios cognitivos, mejora incluso el estado de ánimo y es hasta un antidepresivo Pueden oxigenar el cerebro, recuperar la energía, mejorar la elasticidad de la piel y reducir arrugas, que es muy bueno también Prevenir enfermedades como el cáncer, la diabetes, el Alzheimer, como les decía CIMAX es además una fórmula única patentada aquí en los Estados Unidos Tómelo cada mañana y llegue a los 80 sintiéndose de 40 Tal como se lo anunciamos en el segmento pasado, tenemos al diputado Juan Pablo Guanipa, recuerden la persecución que le tienen al diputado Juan Pablo Guanipa Desde que asumió, desde que fue electo gobernador del estado Zulia y decidió no juramentarse ante la legítima y legal constituyente Lo que le valió que lo suspendieran del cargo y además convocaron unas nuevas elecciones Y pues el verdadero gobernador ha sido Juan Pablo Guanipa, eso ha sido una persecución Ahora la legítima asamblea constituyente también le allana la inmunidad parlamentaria sin tener esa prerrogativa Si no la asamblea nacional que es la legítima Pero bueno, él nos ha atendido desde la clandestinidad y por eso le agradecemos que esté con nosotros Buenas noches diputado, gracias por atendernos, entiendo que está en la clandestinidad y lamentamos eso Pero como califica usted la intención de la ilegal e inconstitucional asamblea constituyente de querer allanar su inmunidad parlamentaria Tomando en cuenta que solo la legítima AN es la institución que pudiera iniciar ese camino Engler, muchas gracias por el contacto hermano, aquí estamos, como tú dices, en situación de clandestinidad Estamos dentro de nuestro país Venezuela, pero clandestinamente Y tú sabes lo que eso significa en un país que está dirigido por delincuentes Que han asumido una dictadura, que han perseguido gente, que la han llevado al exilio Que han matado gente, que tienen gente presa Que no les importa absolutamente nada para mantenerse en el poder Y nosotros tenemos que entender también que quienes han actuado Han sido instituciones, entre comillas, que no tienen ninguna legitimidad Ese Tribunal Supremo de Justicia, por ejemplo, fue designado Después de que perdieron la Asamblea Nacional y no cumplieron absolutamente ningunos De los extremos constitucionales y legales para designarlo Esa Asamblea Nacional Constituyente es una farsa que tampoco tiene ninguna legitimidad Que fue creada con el único objetivo de destruir la democracia en Venezuela Todos sabemos que la única institución que puede decretar el allanamiento de la inmunidad parlamentaria Es la Asamblea Nacional, así lo establece la Constitución Es la Asamblea la que puede calificar a cada uno de sus miembros Y puede decidir el allanamiento de la inmunidad si se comete algún delito Así que nosotros desconocemos completamente a esa Asamblea Nacional Constituyente Lo hemos hecho siempre, hemos sido coherentes con eso Desconocemos esa farsa del Tribunal Supremo de Justicia Y vamos a seguir luchando, trabajando hasta lograr que la democracia Pueda tener una posibilidad de desarrollarse en nuestra patria venezolana Pero además diputado, este parapeto cubano se la tiene jurado a usted Porque recordamos que usted resultó electo gobernador del Estado de Zulia Como lo comentaba hace poco Y como lógicamente no fue juramentarse ante esa Asamblea Pues estos convocaron elecciones fraudulentas en las cuales Y que resultó ganador el delincuente Omar Prieto ¿Usted es un pase de factura diputado? ¿No le perdonan su liderazgo en el Estado de Zulia? Hermano, algo está pasando con el Estado de Zulia Indudablemente que hay una actitud que busca destruir la voluntad del pueblo zuliano Lo que vive el Zulia es una tragedia Una tragedia asignada por todo lo que ya conocemos en materia de electricidad De gasolina, de agua, de gas, de transporte, de vialidad, de todo Todo es un desastre en el Estado de Zulia Y por eso nosotros convocamos esa marcha en Caracas Y quizás eso llegó a toda esta situación En la que nos han involucrado Que ha sido el allanamiento de la inmunidad parlamentaria Con ocho delitos que yo creo que podrían atribuirse completamente A quienes están usurpando el poder en Venezuela Pero bueno, también sabes que pasó eso Cuando fuimos electo gobernador del Estado de Zulia Nosotros no podíamos reconocer y avalar A esa Asamblea Nacional Constituyente Y lo que hicimos fue irnos a juramentar Donde teníamos que juramentarnos Que es el Consejo Legislativo del Estado de Zulia Y ya sabemos lo que allí pasó En definitiva, claro que es un pase de factura En contra del Estado de Zulia Claro que el Zulia ha sido un factor importante En la lucha por la democracia en Venezuela Y claro que tenemos que seguir luchando Desde el Zulia y desde toda Venezuela Para liberar a este país Lo que nos pase a nosotros no es tan importante Como lo que le pase a Venezuela Por eso todos tenemos la responsabilidad De ver de qué manera aportamos un grano de arena Para salir de la situación que Venezuela está viviendo Qué bueno que nunca hayamos reconocido A esa farsa de Asamblea Nacional Constituyente Diputado Juan Pablo Leemos el Tratado Interamericano de Asistencia a Recíproca Tiar, que ustedes en el Parlamento Aprobaron el reingreso de Venezuela ¿Qué expectativa tiene realmente Con respecto a las acciones que anuncian Los países que la integran? Hermano, el Tiar es una herramienta Dentro de todas las que hemos ideado Y desarrollado para lograr que las cosas Cambien en Venezuela Nosotros tenemos que entender Que este es un mundo globalizado Tenemos que entender que no estamos solos Que cuando una democracia Pasa por lo que está viviendo Venezuela Tiene que haber la solidaridad Del mundo entero Especialmente del mundo democrático Para restituir la democracia Y eso es lo que puede hacerse desde el Tiar Hay una serie de pasos que hay que cumplir Para lograr su desarrollo Yo creo que es importante Que esos pasos se vayan acelerando Nosotros tenemos que lograr Que la comunidad internacional Ejerza cada vez muchísima más presión Para lograr que se genere el clima adecuado Para que salgamos de la situación Que estamos viviendo los venezolanos Yo estoy seguro De que el Tiar puede ser una herramienta más Sin generar falsas expectativas De que ya mañana van a actuar Y van a resolver las cosas Sino siguiendo el ritmo De todo lo que la diplomacia indica Ir cumpliendo con las etapas Ir logrando victorias tempranas Hasta que logremos la victoria definitiva Que es que Maduro se vaya Y podamos iniciar un proceso De reconstrucción De nuestra patria venezolana ¿Está de acuerdo, diputado Con el uso de una fuerza multinacional de paz Para acabar con la tragedia Que vive Venezuela? Hermano, eso depende mucho De cómo la comunidad internacional Vea las cosas en Venezuela Yo creo que en Venezuela Estamos llegando al llegadero Lo que Maduro está haciendo Es convertirse en un férreo dictador Al que no le importa para nada Lo que está viviendo el país Venezuela está viviendo Una situación dramática Caótica y trágica Y eso a esta dictadura No le importa Pero para nada Frente a eso Nosotros estamos viendo Cómo se van cerrando las ventanas De la participación Y de las posibilidades Dentro del país Así que una fuerza multinacional De paz Es algo que también Hay que considerar En la medida en que eso Pueda ayudar A que Venezuela salga De esta situación Y que podamos lograr Que el país pueda echar Hacia adelante Nosotros tenemos La responsabilidad De salvar a Venezuela Y para eso Necesitamos el concurso Del mundo entero Nosotros tenemos que aceptar Cualquier colaboración De ese mundo En función de lograr Que Venezuela Salga de la deplorable situación Que está viviendo Diputado Quede ser un rato más Con nosotros Por favor Al regreso Seguimos con El diputado Juan Pablo Guanipa Que nos atiende En exclusiva Desde la clandestinidad Ya venimos Buenas noches